Bueno, estamos acá en vacunación porque siempre por ahí nos damos una vueltita como para, bueno, informar a toda la gente y sobre todo en esta época, ¿no? Comenzamos, me parece, con las nenas de 11 años y los nenes. Los nenes que son los que no están viniendo. Las nenas están viniendo, pero los varones no. Lo único que le pedimos a los padres que se acerquen a la salita, el lugar que le quede más cerca para que vengan a vacunarse, que se lleguen hasta las salitas, porque la vacuna está y no tenemos, no. A los niños nacidos en el 2006 se le agregó la vacunación de HPV, que es contra el virus papiloma humano. Además, niños y niñas nacidos en el 2006, también se agregó la de la meningitis, que es única dosis. Entonces tratamos de que vengan, principalmente que nos está faltando que vengan los niños nacidos varones del 2006. Perfecto. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué tipo de vacunas se está haciendo? ¿Las del plan? Se están vacunando todas las del plan y en todas las salitas para los inundados. Se está dando la antigripal, la hepatitis A y la hepatitis B. ¿Eso en la salita? Eso en la salita y acá también. Y acá también. Y acá también. Pero lo están manejando la salita de los lugares más inundados. Perfecto. Bueno, eso por un lado y seguramente, bueno, van a dar más información. ¿Con respecto a la gripe que todo el mundo... Bueno, con respecto a la gripe, se va a vacunar de dos años a 65 años con orden médica. Este año es con orden médica. Y de 65 años para arriba no tienen que traer la orden. Pero todavía no se dio lanzamiento. Se hizo lanzamiento. Todavía no y se hizo lanzamiento. Así que por eso no estamos tratando de vacunar. Perfecto. Igualmente después, bueno, van a avisar y los horarios son... De 6 a 12. De 6 a 12. De 6 a 12. De 6 a 12. Donde está la vacuna. Lo tienen que hacer porque PAMI lo está tramitando. Perfecto. La gente que es afiliada a PAMI... Tiene que ir a PAMI. Además, en mayores de 65 años se agregó otra vacuna, que es la contra la neumonía, que es la Prevener 13. Ajá. Eso también. Sí, sí. ¿Con certificado médico? En mayores de 65 años no necesita orden. Pero si son de PAMI, es lo ideal que la tramiten en su oro social. Perfecto. Bueno, vamos a estar entonces esperando por la antigripal y... Y le vuelvo a recalcar, todos los chiquitos nacidos el 1 de enero del 2006, que los padres concurran a los vacunatorios porque lo están faltando estos chiquitos. Para hacer la HPV, para hacer la neumonía, la neumocócica y... ¿Qué otra era? La diapitía. La diapitía. La antigripal. Muchas gracias. Muchas gracias.